Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, y a sus regias doradas viviré. Sus delicias sin fin reveló el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión debe ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi rey, y que me ama, lo sé, y a sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré, como prueba de amor sin igual. Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión debe ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi rey, y no dudo jamás, que reunidos los suyos serán. En la nación celestial es morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi rey, y no dudo jamás. Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión debe ver al Señor, y a su lado tenéis vivir.